Conversa con la Presidenta del Congreso. Diana, adelante. Conversaré con... Gracias, Carlos. En directo a la Presidenta del Congreso se refiere a la participación de Roberto Guamán Ascurra. Recordemos que su nombre figuraba en la lista de condecorados la semana pasada en una ceremonia en honor a los excomandos Chavín de Huántar. Escuchemos. ...de condecorar y creo que la ceremonia es una ceremonia muy bonita, una ceremonia realmente emocionante y palabras del Almirante Jean Pietri, el Presidente también de la Comisión de Defensa, el secundecista José Williams, que participó también, que es un héroe también, en el tema de Chavín de Huántar. Así que creo que todos estuvieron contentos con la ceremonia. Hace una semana se le pregunta ahora a María del Carmen Alba sobre la forma en la que se filtró la información de la participación de Guamán Ascurra en esta ceremonia de honor. Ahora le preguntan sobre las entradas que recibió la Presidenta María del Carmen Alba para el partido entre Perú y Paraguay. La noticia de Canal 2, no sé, acá debe estar Canal 2, sea las entradas de cortesía que dan a las instituciones públicas toda la vida. O sea, a mí nunca me habían dado entradas, de hecho yo sé porque trabajo 10 años en el Parlamento, o sea que sí es normal que den entradas, es más, a los despachos de los congresistas, una o dos entradas a cada despacho, es normal, de cortesía, evidentemente, y ese mismo día, mira, yo estaba en la clínica y de pronto me llaman y me cuentan que ha llamado el IPD a decir que hay dos palcos, uno para la presidencia y otro para los vicepresidentes. Yo llegué alrededor de las 3, 3 y media, ya estaban todas las calles cerradas, ese día pues era un día importante y había mucha seguridad, ya sabemos que el estadio está cerca del Congreso y nos dijeron que teníamos los palcos, por lo cual lo más lógico es que uno quiera asistir para apoyar a la selección, es normal, y fui efectivamente con mi esposo y mi hija, y también fui con, como ya era tarde, de casualidad me llamó la congresista Barbarán para un tema de pleno y le comenté, oye, me acaban de invitar y aquí voy a invitar, si estoy, ya es muy tarde, por eso le dije, pues, ¿estás acá? Sí, acompáñame, y así salió el tema. Presidenta, pero lo que se ha invitado es que se ha invitado a familiares y amigos siendo entradas... La pregunta ahora sobre el hecho de haber invitado a familiares en el entorno cercano a María Carmen Alba. Cuando son de cortesía a los que lo regalan, deciden con quién van, a quién invitan, siempre ha sido así. ¿No era solo para la presidencia? Siempre, no, siempre, no, para la presidencia, yo iba con trabajadores, iba con a quien yo invitara, de hecho los vicepresidentes hicieron lo mismo, fueron con sus familiares, eso es lo que se estila, yo tengo, como te digo, 10 años en el Congreso y siempre los congresistas iban con una persona, con un trabajador, más bien lo que deberíamos de preguntarnos, porque hasta ahora nadie habla de eso, es dónde están los sobrinísimos y dónde está Bruno Pacheco, porque parece que están bien protegidos por alguien, eso es lo que nos tiene que interesar. Y otra cosa también lo tiene que interesar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Alguna qué? ¿Alguna autocrítica? ¿Alguna autocrítica? ¿Se considera que ha sido un error de repente? ¿Aceptarlas? ¿Por qué no sé? ¿De repente no hubo una autocrítica? A ver, es lo más transparente que hay, el IPD cuenta es en la página web y está ahí que han dado dos. Yo me tomé una foto en el estadio, porque era un día importante para la selección y para el Perú en general, porque creo que necesitamos unirnos, unirnos en los momentos difíciles que vivimos. Señora, si nos permite, por favor, estamos en vivo para RPP, tanto Vladimir Cerrón como... A ver, se le pregunta ahora sobre el motivo de estas visitas a zonas alejadas de la capital. ...disolver el Congreso y ustedes quieren acercarse más al pueblo para tener... No, nosotros... ¿Qué ha dicho, Karelin López, que el presidente ha pensado en algún momento disolver el Congreso y ustedes quieren acercarse más al pueblo para tener... No, nosotros, nosotros siempre desde que asumimos, hemos empezado a hacer sesiones descentralizadas, se los saben todos, sesiones descentralizadas de las comisiones, hemos tenido sesiones descentralizadas del pleno, hemos hecho campañas a nivel nacional, yo he viajado, me dicen que soy una de las pocas presidentas que he viajado por todas las regiones desde el primer día, y nosotros ya teníamos este compromiso invitados por Beysi. Muy bien, entonces hoy escuchamos las declaraciones de la presidenta del Congreso de la República, que señala que es normal que le den entradas de cortesía, pero tenemos imágenes divididas porque en esto... ...definido trabajando siempre por la población. Presidenta, tanto Vladimir Serrón como Guido Bellido, permíteme, por favor, tanto Vladimir Serrón como Guido Bellido vienen siendo investigados de manera por la policía por terrorismo. Usted respalda el trabajo de la DIRCOTE y qué opina usted de este entorno, porque claramente hay información que ya se publicó en informes periodísticos en donde señalan que tienen vínculos con el terrorismo. Bueno, sí, que se investigue, todo tiene que investigarse y llegará... Y yo es congresista. Sí, por eso, que se sigue investigando y ya sabemos lo que puede pasar. En declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ella se retira de un comedor, se ha reunido hace algunos momentos con representantes de ollas comunes del distrito de El RIMAC, y ha referido que hay temas importantes que tocar, como por ejemplo, saber dónde se encuentran los sobrinos del presidente Pedro Castillo y su exsecretario Bruno Pacheco. Hay que recordar que ella ha llegado, la presidenta del Congreso ha llegado a esta parte alta de El RIMAC, en el asentamiento humano Mariscal Castilla, para conversar con madres que organizan ollas comunes y explicarle de qué se trata la ley que reconoce el financiamiento de ollas comunes a nivel nacional, directo en directo, RPP Noticias. Diana, espero que me puedas escuchar, sabemos que estás entre mucha gente, pero queremos recordar qué respuesta dio la presidenta del Legislativo cuando se le pregunta por la presencia de Roberto Guamán Azcurra en el aniversario de la operación Chavín de Huántar, por qué este exmilitar, que fue brazo derecho de Vladimiro Montesinos, que registró todos los actos de corrupción en la salita del CIN, que fue condenado por corrupción y que además ha sido, está siendo investigado por las acusaciones, por los asesinatos extrajudiciales en este operativo, fue condecorado en el Congreso de la República. ¿Qué respuesta dio? Sí, Mabel, ella ha dicho que el evento no fue organizado por ella, sino por el programa de terrorismo ciudadana que pertenece a la primera vicepresidencia, pero que en todo caso había que tener en cuenta que se trató de una ceremonia muy emotiva en la que participó el ex vicealmirante Luis Ian Pietri. Ha dicho incluso que, bueno, ella no tuvo que ver con esta lista de condecorados. En ese momento señaló que en lugar de preguntar sobre esas cosas, habría que poner atención a saber dónde se encuentran, cuál es el paradero de los sobrinos del presidente y Bruno Pacheco. Una cosa que no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Y otro tema, Mabel, Fernando, amigos de RPP, con respecto a las entradas. Sabemos que todo el sector público se rige por un código de ética donde se establece que no deben recibir regalos ni nada similar. Hablamos de funcionarios y servidores, bueno, con unas cuantas excepciones. Y este incumplimiento inclusive lleva a la apertura de procedimientos disciplinarios, comunicándose efectivamente a las entidades pertinentes. En este caso sí ha habido un favorecimiento de estos obsequios. Son regalos, ¿no? Estas entradas de cortesía para los partidos de fútbol. Ojo con el código de ética justamente del sector público.